Música Bueno, hoy sigue el día perfecto y la noche perfecta Estamos con Alejandro Figueredo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento, contento de estar acá Realmente está bueno recibir reconocimientos, recibir premios Y sobre todo con este tipo de premios Que es un premio que sale de la votación de mucha gente Que se pone a opinar sobre distintos rubros Y bueno, me llamó Juan un día y me dijo Mirá que fuiste elegido en el rubro de periodismo deportivo en televisión Y está, para mí es un placer realmente Como siempre digo, los premios son como una suerte de caricia, de mimo Agasasco Exactamente Dan ganas de seguir Son siempre bienvenidos Vamos a contarnos también en lo personal, ¿cómo fue eso de irse al Mundial? Ver a Uruguay, tu país, que llega tan lejos, inesperadamente, ¿no? Sí, un sueño, un privilegio, una sorpresa Creo que se pueden decir muchas cosas del Mundial, creo que fue un Mundial único Ojalá que no sea irrepetible, que pueda haber otras situaciones tan buenas como la que nos tocó contar Desde allá, pero obviamente sabemos que es muy difícil Y entonces creo que hay que valorarlo como tal Que la dimensión real se la vamos a dar con el paso del tiempo Y bueno, me siento absolutamente afortunado, me siento privilegiado de haber Primero, he podido estar en una Copa del Mundo transmitiendo para el canal Con Uruguay en la cancha, eso ya era de arranque una suerte increíble Uno disfruta porque está en un lugar increíble, porque el mundo está pendiente de lo que está pasando ahí Porque está viajando, porque está conociendo, porque estás haciendo lo que te gusta Ya eso es un disfrute realmente increíble Pero se trabaja mucho más cuando uno está afuera que cuando uno está en el Uruguay Y la familia que se extraña impresionantemente Sí, ese es el gran costo que tiene esto, ¿no? A ver, si uno pudiese ser mago y poder cambiar algunas cosas Bueno, uno diría, queremos más tiempo libre para disfrutar con la familia Pero bueno, eso es muy complicado Y son obviamente las personas que más se extrañan a uno Yo estoy casado, tengo dos hijas mujeres Entonces es un hogar que de pronto queda con tres mujeres solas Con todo lo que se va generando, con niñas chicas Entonces, sin lugar a dudas, yo le debo todo esto a mi mujer básicamente Que es la que pone el pecho, la que saca la cara por uno Cuando tiene que estar sola con mis hijas Entonces realmente... Ella se lleva el premio De verdad, el premio hay que dedicárselo a mi mujer y a mis hijas Que son las que no me tienen O son las que me tienen, pero en ese momento son las que menos me tienen Las que más me apoyan, digamos, pero menos me disfrutan We had a good thing going on You got your finger on the trigger You got your finger on the trigger